Después de un lanzamiento retrasado las medidas energéticas de Netflix contra el uso compartido contra contraseñas, ahora comienza a extenderse de los suscriptores de los Estados Unidos y otros mercados globales. El transmisor había planeado originalmente introducir el compartir pago a los suscriptores de Estados Unidos en el primer trimestre de este año, pero retrasó la fecha de inicio hasta el verano después de ver cancelaciones en los mercados donde ya había lanzado los Estados Unidos en el primer trimestre de Estados Unidos en el primer trimestre de este año.